sesión de la comisión. Buenas tardes, las compañeras regidoras y el compañero regidor, integrantes de esta comisión edilicia, les doy la más cordial bienvenida a esta primera sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica para el periodo constitucional 2024-2027, conformidad con los artículos 42, 43, 56, 57, 58 y 64 y demás relativos aplicables del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para la cual le solicito al secretario técnico de esta comisión, licenciado Arturo Humberto Aldana López, tome nota y registre la asistencia. Como lo indica el presidente, me voy a permitir pasar listo de asistencia. Miguel Ángel Arana Coldívar. Presente. Sandra Gabriela Hernández Álvarez. Presente. Verónica Yenira Sepúlveda Velásquez. Presente. Laura Liliana Olea Frías. Presente. Edgar José Miguel López Jaramillo. Presente. Presidente, le informa a usted que se encuentran presentes cuatro de los cinco integrantes de esta comisión y en representación de la regidora Laura. La cual se aprueba por mayoría, ¿verdad? De nada. Gracias, secretario. Por lo cual, de conformidad a lo establecido por el artículo 51 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara con un legal para sesionar y declarar válidas los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realizan, siendo las 12.13 horas del día 20 de noviembre del año 2024. Cedo nuevamente en uso de la voz al secretario técnico para que dé lectura al orden del día propuesto para el desarrollo de la presente sesión. Adelante, secretario. Como lo indica el presidente, me voy a permitir dar lectura al orden del día propuesto. Orden del día 1. Registro de asistencia y declaración del quórum legal. 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de instalación de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica de fecha 10 de octubre del año 2024. Número 4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del programa de trabajo de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica correspondiente a la Administración Municipal 2024-2027. Punto 5. Presentación de iniciativas turnadas a la Comisión Edilicia de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica de la pasada Administración, punto 6, Asuntos Varios, punto 7, señalamiento de día y hora de la próxima sesión de esta comisión y cierre de la presente reunión de trabajo. Muchas gracias secretario. Vamos a pasar al punto número 2 y dice, en cuanto al segundo punto del orden del día, se somete a consideración de ustedes, regidores e integrantes de esta comisión, la aprobación del orden del día, por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobarse. Presidente, el informe del orden del día es aprobado por la mayoría de los integrantes de esta comisión. Gracias secretario. Como lo instruye el presidente, el tercer punto del orden del día es lectura y en su caso aprobación de la sesión de instalación de fecha 10 de octubre del año 2024. Continuando con el desahogo de la presente sesión, como tercer punto del orden del día se somete a consideración que de los regidores e integrantes de la Comisión Edilice de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica, se omita la lectura del acta de la sesión anterior en virtud de que les fue enviada con anterioridad, por lo cual solicito la aprobación de la misma, ya que es de su conocimiento el contenido y alcance, por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobarse. Presidente, le informo que el acta de la sesión anterior de esta comisión ha sido aprobado por la mayoría de los integrantes de esta comisión edilicia. Gracias secretario, continúe por favor. El cuarto punto del orden del día es lectura, discusión y en su caso aprobación del programa anual de trabajo de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica correspondiente a la Administración Municipal 2024-2027. Gracias secretario. Pasando a este punto y referente a este punto, se les hizo llegar la propuesta del programa de trabajo de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica del municipio de Tonalá, Jalisco, correspondiente a la Administración Pública Municipal 2024-2027. Como me lo externaron en la sesión de instalación dentro de este plan, se tomarán en cuenta los comentarios que me hicieron en la sesión de instalación para establecer los objetivos como lo son la obtención de recursos y la promoción del patrimonio cultural, apoyar a los artistas locales, fomentar espacios culturales, culturales comunitarios, apoyar en el fortalecimiento de la infraestructura educativa y fomentar la educación artística, entre otros aspectos. También vamos aquí a, en este punto, le hicimos la invitación al maestro director de Cultura, Roberto Pérez Magdaleno, para que también nos dé informe de su proyecto que tiene, de la dirección que tiene a cargo. Y esto es con el tema de seguir abonando en el tema de cultura. Entonces, maestro, con sus manos que nos pueda apoyar con su proyecto, por favor. Bueno, como lo indica el presidente de la comisión y con la veña de las y los regidores integrantes de esta comisión, agradecer primero que nada este espacio de diálogo, de construcción común, este espacio que nos permite vernos, reconocernos, saber que ser distintos nunca más debe de ser una distancia, que nuestras diferencias habitamos todos y que es precisamente esta enorme posibilidad la que nos reúne, pues, agradecer. Y bueno, cada uno de ustedes, cada una de ustedes tiene en sus manos una carpeta con el plan de trabajo y con un calendario de principales actividades culturales que se desarrollan en el municipio de Tonalá. Me voy a permitir dar lectura a este documento y, bueno, yo quedo atento a los comentarios, a los cuestionamientos y a lo que a partir de esto surge. La dirección de cultura Tonalá, con base en el plan de desarrollo y gobernanza, apegándose a la disposición de preservar y difundir la cultura en el municipio, tiene como eje central en las actividades permanentes que se realizan en los espacios públicos. Casas de cultura, centros culturales, la red municipal de bibliotecas, bibliotecas públicas y museos, promoviendo la participación activa de los ciudadanos y de la comunidad en el ámbito cultural y proporcionándoles el fácil acceso a los programas de expresiones artísticas, el fomento a la lectura, la investigación y otras actividades recreativas y educativas, lo cual repercute directamente en la formación integral del ser humano, fomentando la integración dentro de la comunidad y fortaleciendo la reconstrucción del tejido social y así mismo incidiendo en la cultura de paz. Una cuestión muy importante y muy necesaria en nuestra comunidad, la construcción de una cultura de paz en nuestro entorno inmediato. Aportaciones al plan de trabajo y bueno, en este primer apartado, casas de cultura y centros culturales, establecemos que a través de estos espacios físicos, como lugares de encuentro para la sana convivencia de los habitantes. Se ofrece a los usuarios el fácil acceso al descubrimiento de sus habilidades, talentos, gustos, aptitudes por medio de los talleres artísticos, educativos y recreativos. En esta administración, el compromiso es incrementar los productos culturales que se ofrecen a los ciudadanos de 6 a 99 años de edad. En los talleres de iniciación artística, promoviendo con ello la inclusión a personas con capacidades diferentes y el tema de la diversidad de género. Tonalá cuenta, nuestra infraestructura cultural cuenta con dos casas de cultura, la de la cabecera municipal, Tonalá Centro y la casa de cultura de Puente Grande. Así como con tres centros culturales, uno ubicado en Loma Dorada, otro en la colonia Jalisco y otro más en la zona sur del municipio, en Santa Paula. A continuación, voy a abordar el tema de la red municipal de bibliotecas. A través de estos espacios públicos se proporciona un espacio seguro a los usuarios para hacer pausa a los quehaceres habituales, apropiados por la concentración, la investigación, la lectura, la realización de tareas y de trabajos. Se cuenta con acervo documental óptimo para proporcionar asesoría de consulta a los usuarios según sus necesidades. Aquí quiero hacer un breve paréntesis. El acervo que está en las bibliotecas no es un acervo que pertenezca ni a la Dirección de Cultura ni al municipio. Es un acervo que pertenece a la red estatal de bibliotecas. Entonces, únicamente nosotros o las compañeras y los compañeros bibliotecarios se encargan de la administración del acervo de las bibliotecas. En estos espacios se realizan también conferencias, talleres de fomento a la lectura, cuentacuentos. Constantemente se realiza invitación a planteles educativos, especialmente alumnos de preescolar y primaria que reciben información sobre la conformación de una biblioteca. En esta administración se pretende incrementar el número de usuarios para el fomento a la lectura. Tona la cuenta o dentro de la red municipal de bibliotecas con cinco bibliotecas públicas. Nuestra biblioteca central, la Jaime de Anisagas Guillamas, que está en Casa de la Cultura, Moreno 180. La biblioteca Ricardo Llanes, que está en la calle Felipe Ángeles, en los límites entre Loma, Dorada y Santa Cruz de las Huertas. La biblioteca Carmen Villoro, que está en nuestro Centro Cultural de Santa Paula. La Benjamín García Galván, que está en el Centro Cultural de Loma, Dorada. Y la biblioteca Solidaridad, en la Colonia Jalisco. Aquí también quiero hacer una acotación muy importante. Anteriormente existía un espacio que no era precisamente una biblioteca, era una sala de lectura que estaba en Puente Grande. Ese espacio, el acervo ya era completamente obsoleto. Hicieron una inspección de la red estatal de bibliotecas y, bueno, mediante un oficio nos pidieron que cerráramos el binuelo. ¿En el momento está cerrado? Hasta este momento sí. ¿Es de Puente Grande? Sí, es una sala de lectura. No está en la Casa de la Cultura de Puente Grande, es una, literal, es una casa. Es una casita muy pequeña. Está ahí y está completamente cerrado el espacio. Y el acervo se lo llevó la red estatal de bibliotecas. Y nosotros no lo teníamos. No, únicamente tenemos nosotros, nuestro resguardo a naqueles y mobiliario. ¿Y el inmueble es del patrimonio municipal? Bueno, pasamos a otra parte muy importante dentro de la infraestructura cultural. Para mí es el ADN de la cultura y particularmente de los espacios donde se preserva el patrimonio cultural de los tonaltecas, que son los museos. Estos espacios públicos representan el primer lugar que un visitante de cualquier ciudad, estado o país quisiera conocer, sabiendo que en ellos habita el origen, la cultura y la tradición de la ciudad que visitan. Bajo ese contexto, la Dirección de Cultura ofrece al visitante la información del municipio representada visualmente en el acervo artesanal que se resguarda y exhibe en esos espacios privilegiados de historia, arte y talento, sobre todo de nuestros artistas tonaltecas. Es de nuestro interés que esos espacios sean de visita obligada al municipio, fomentando que el arte y la tradición del municipio se divulgue y extienda al exterior también del municipio, del estado y del país a través de las exposiciones tanto permanentes como temporales, proponiendo sean sedes de exposiciones y escenarios también del tema artístico, tanto como teatro, bueno, principalmente de artes escénicas, teatro, danza y música. Toda la cuenta con dos museos, que es el Museo Nacional de la Cerámica, Jorge Guilmo, que está ubicado en la calle Constitución, número 104, y el Museo de los Castuanes, que está ubicado en la calle Ramón Corona, en el número 73. Bueno, vamos a pasar a otro aspecto muy importante, son los eventos populares. En el municipio de Tonalá posee una gran riqueza cultural, es parte del patrimonio cultural inmaterial o intangible del municipio que se manifiesta a través de las festividades tradicionales adoptadas por la población tonalteca. Esto es muy importante porque precisamente las festividades cívicas, religiosas, culturales forman a ser parte del patrimonio cultural inmaterial cuando la comunidad las hace suyas. Por eso nosotros las consideramos de esta manera como actividades de cultura popular o de cultura comunitaria. Por eso están en este aspecto de eventos populares. La Dirección de Cultura es la encargada de preservar y difundir esas tradiciones que le dan identidad a nuestro municipio. Aquí les hice llegar también un calendario de festividades culturales. Son festividades culturales, religiosas y cívicas porque, bueno, el tema cultural está inmerso en cada una de ellas, ¿no? Como lo es el caso de la fiesta de las cruces, que justamente es una actividad religiosa, pero también es una actividad de cultura comunitaria y de cultura popular. Bajo este contexto es de nuestro interés que durante esta administración la cultura en el municipio reflejada a través de sus tradiciones sea motivo de visita en este municipio y por ende su riqueza cultural sea distinguida y reconocida hacia el exterior de nuestra ciudad. Vamos a pasar a otro aspecto importante que son los eventos culturales. La Dirección de Cultura, en su interés por acercar las actividades y expresiones culturales a los habitantes del municipio de Tonalá, realizará programas itinerantes en las comunidades, delegaciones, planteles educativos, espacios públicos tanto cerrados como al aire libre de este y otros municipios. Esto es muy importante porque, bueno, es parte de este discurso que se viene dando de descentralizar la cultura, pero no solamente descentralizarla del centro de Tonalá hacia las delegaciones, sino también poder expandirnos, ¿no? Hemos venido, sí. Por ejemplo, para esas actividades, sí, a mí sí me interesaría, Robert, si nos hicieras partícipe y si hicieras un cronograma, pues para ir viendo cómo sumamos esfuerzos, cómo apoyamos y cómo te acompañamos, ya sean escuelas, a mí me interesaría, hablo a título personal, a mí sí me interesaría hacer ese tipo de actividades en el Corredor Albado, en Loma Dorada, activar sobre todo esas zonas donde en tiempos anteriores, y sobre todo en tiempos anteriores que anduvimos en la calle, parpe mucho el tema del tejido social. Tu frase siempre ha sido que estamos acostumbrados a construir muros y no puentes, y necesitamos construir puentes ciudadanos hacia nosotros. Y yo mi frase, y la voy a defender mucho, no necesitamos más patrullas, necesitamos reactivar el tejido social. El municipio más seguro no es el que tiene más patrullas ni más elementos. Y quienes hemos tenido oportunidad de viajar a algunas otras partes del mundo, habremos visto que hay ciudades donde ni siquiera elementos policiales ¿Por qué? Porque las ciudades son seguras por el tema del tejido social. Yo lo detecté mucho en Loma Dorada, está muy quebrado. Está muy quebrado el tema del abandono familiar, el tema de que ya no nada más es que las mamás se quedaron a cargo de los niños, también los papás están a cargo de los niños, y por desgracia hay que trabajar, hay que trabajar todo el día, esos niños se quedan solos. Y a veces no hay nuestro cuidado con quien se juntan. Entonces si nosotros hacemos actividades, yo me sumaría en lo que pueda apoyar, y me sumaría a ver en qué podemos activar. A mí me gustaría activar Loma Dorada tiene cuatro secciones, y tiene tres secciones, y a mí me gustaría hacer actividades en cada uno, ya sea de contar cuentos, ya sea, pero algo que lleváramos permanente. Porque ahí está un gran problema de delincuencia, pero los delincuentes no nacen siendo delincuentes, se van haciendo porque no hay un cuidado. Y muchas veces los niños se cuidan solos, en esta parte de Loma Dorada. Ya en la parte del Corredor del Vado, yo no te pediría que hiciéramos esfuerzos por hacer actividades los sábados. Porque como bien dice mi compañero Regidor Miguel, esa no es nueva, y esas zonas son dormitorios. Quienes vivimos hasta también en esa parte de allá, pues la gente llegamos, nos salimos a las nueve, diez de la mañana, llegamos a casa ocho de la noche. Pero hay espacios, todas esas zonas tienen espacios donde podemos, porque son fraccionamientos nuevos, que están en condiciones buenas, y hay muchos espacios donde podemos llevar cien al aire libre, que salgan las familias, podemos llevar una obra de teatro, una, quince, veinte minutos, que les damos una actividad cultural, yo te pediría que se incluyera eso. Bueno, es únicamente descentralizar también el tema, ¿no, maestro? Con todo gusto, sí, sí. Sí, con todo gusto. Con todo gusto. Sigamos, maestro. Quisiera nada más reforzar la idea de la Regidora Sepúlveda, digo, para nadie es ajeno la cuestión que después de nuestro letargo de tres años, ¿no? Después de la pandemia quienes nos, o lo que nos trajo de nuevo a la vida pública, a la actividad, pues fue la cultura, ¿no? Fueron las obras de teatro, fueron los conciertos, fue la música, fue ir a una exposición, fue ir a ver un concierto, ¿no? Entonces, sí es muy importante incidir en la comunidad a través de las actividades culturales. Es una poderosísima herramienta, de verdad, de cambio, de defensa y de transformación. Y, bueno, continuando con esta parte, como lo comentaba la Regidora, es de nuestro interés llevar exposiciones, festivales, programas audiovisuales, cine al aire libre, obras de teatro, presentaciones artísticas, entre otras, obteniendo con ello una mayor participación ciudadana e interés de la población a participar y practicar actividades culturales fomentando el desarrollo integral de la ciudadanía. Y, bueno, vamos a pasar a un aspecto muy importante que es el de los programas estatales, ¿no? Del gobierno del Estado. Aquí quisiera hacer una acotación muy importante. Se proyecta para este próximo año, 2025, una reducción importantísima en el presupuesto de cultura por parte de la Secretaría de Cultura. El municipio de Tonalá, la Dirección de Cultura, recibe al año la cantidad de 40 mil pesos para pago de maestros. Es decir, el municipio absorbe todo el gasto de la nómina de los maestros contratados por el municipio. ¿Y se va a reducir eso? Y se va a reducir aún más. Vamos a ver la manera. Se va a reducir en programas, por ejemplo, que sí afectan al municipio, como es el pago de los maestros. Se va a incrementar, por ejemplo, en una cuestión de... Hay una operación en Secretaría de Cultura que opera los museos del Estado. Y ahí sí se incrementó el presupuesto hasta un 60%. Entonces, vamos a buscar la manera. Estamos esperando que lleguen las nuevas autoridades de Secretaría de Cultura. Y, bueno, buscar el vínculo y buscar la manera para que parte de esos recursos también puedan llegar para habilitar los museos. Bueno, la Dirección de Cultura participa dentro de las convocatorias que emite la Secretaría de Cultura, el gobierno del Estado, mediante las cuales obtienen recursos económicos. Y, en especie, para el incremento de la infraestructura cultural, de la Dirección de Cultura y, por ende, de nuestro municipio y sus habitantes. Durante esta administración hemos de participar en las convocatorias de los programas que ofrece el gobierno del Estado para lograr incrementar nuestra infraestructura cultural y, por ende, las herramientas de trabajo que proporcionan a los usuarios mayor oportunidad de acceder a servicios culturales, particularmente en este Secretaría de Cultura nos pidió, en este trimestre de octubre a diciembre, poder renovar nuestro convenio, tanto con la Escuela Ecos, en Núcleo Ecos, que tenemos en Santa Paula, que es una banda sinfónica, el Fondo Talleres para Casas de Cultura, que es esta parte de la nómina de los fabulosos 40 mil pesos que nos dan para pago de maestros. Y, bueno, únicamente esos dos y estaremos participando también en una convocatoria para equipamiento de casas de cultura. Por decir, si nosotros solicitamos una cantidad, ¿no?, 100 mil pesos, el municipio tendría que poner el 30% de esa cantidad para nosotros poder participar en este programa. Hay una vertiente muy importante, la Dirección de Cultura, en la cual tiene una participación activa, que es grandes eventos. La Dirección de Cultura, en apoyo con otras dependencias municipales, que a veces era muy importante mencionar, es un trabajo articulado de las áreas operativas del gobierno de Tonalá, desde el tema de seguridad pública, protección civil, servicios de emergencia, las áreas de servicios públicos, las áreas de todo lo que tiene que ver con la logística y la operatividad de actividades culturales de gran formato, ¿no? La Dirección de Cultura, en apoyo con otras dependencias municipales, contribuye y participa en la organización y realización de eventos públicos, populares e institucionales, tales como, por ejemplo, el Día del Niño, lo que sucedió Día de Muertos, el Día de la Madre, también las celebraciones con motivo de la independencia, nuestro festival navideño, Tonalándia, y entre otras más actividades. Y bueno, también otro aspecto muy importante es el Consejo Municipal para el Fomento a la Cultura y las Artes, ¿no? La Dirección de Cultura, previa convocatoria, realiza la integración del Consejo de Cultura, con la participación de autoridades municipales, gestores, especialistas en diferentes manifestaciones artísticas y ciudadanos en general, que realizan aportaciones y propuestas encaminadas a preservar e incrementar los productos culturales que hay en el municipio posee, y coadyuvando con los planes y programas de trabajo de la dirección. Este consejo está próximo a conformarse mediante convocatoria que estaremos emitiendo. Y bueno, hasta aquí sería mi participación. Las siguientes hojas son del calendario que les comentaba. Ah, sí, es correcto, perdoné. Me permití anexar el calendario de principales actividades, celebraciones cívicas, religiosas y culturales. Y bueno, está aquí, por ejemplo, la del 25 de diciembre al 1 de enero, que son las pastorelas en Santa Cruz de las Huertas, la adoración del niño por los pastores. Esto se realiza en Santa Cruz de las Huertas, el 6 de enero, nuestra celebración de Día de Reyes, el 3 de febrero la fiesta de San Felipe de Jesús y su convivencia a través del fútbol. Esto se hace en la cabecera municipal. Y bueno, el segundo domingo de febrero la fiesta del Santo Niño Coetero, esto es en Coyula. El martes de carnaval es una de las actividades también más fuertes que realizamos en el mes de febrero. En marzo, pues obviamente nuestras celebraciones por el mestizaje. Y luego viene ya el tema de la Semana Santa, todo lo que conlleva el diacrucis. Abril, pues el tema de las festividades por el Día del Niño. En mayo también por el Día de la Mamá. Las cruces, evidentemente. Junio, bueno, ahí el tema del Día de San Juan, la carrera de los pollos. Y bueno, pues julio es yo creo que el mes más fuerte para nosotros y bueno, en general para todas las áreas operativas, ¿no? Donde pues es nuestra máxima fiesta de cultura popular y comunitaria. Y bueno, así nos vamos pues todo el año, ¿no? Las diferentes actividades. Gracias, maestro, director de cultura, decirte que a título personal estoy muy orgulloso pues que nos representes en el municipio como director, el cual cubre todo al 100% el requisito, del cual hasta el día de hoy, que llevamos más de 45 días de la administración, ha sido una dirección que se ha visto ampliamente efectiva en lo que va a la administración. Dito personal, maestro, felicitarte y comentarle a los compañeros, a los compañeros de la región, si tienen alguna aportación en base a lo que nos acaba de mencionar el director de cultura. Adelante. Yo sumaría esfuerzos, estamos próximos a revisar el presupuesto, el paquete de egresos, ingresos, y yo creo que cultura ha sido un área que no se le ha apoyado. Aquí vemos cuatro que vamos a votar el proyecto, cuatro que sabemos de tu capacidad, y que cada peso que se destine a la cultura, sabemos que va a ser enfocado a la cultura. Y hablo a título personal, a título como morenista, como persona que viene a hacer lo que dijimos en campaña, que era no robar, no mentir, no engañar, y parte de todo eso es apostarle a la cultura. Yo me sumo a los esfuerzos de que te etiquetemos recursos, porque si no invertimos en cultura, no vas a crecer. Así tengas todo el ánimo, todas las ganas, pero si no tienes dinero para realizar todas las actividades, te tenemos que dar instrumentos humanos, te tenemos que dar instrumentos materiales, tenemos que unir esfuerzos, aquí habemos de diferentes facciones que te tenemos que apoyar. en tocar puertas a nivel federal, a nivel estatal, para que los recursos lleguen a tonalá, debemos de mirar, poder bien, y sumaría a que etiquetemos recursos para que tengas con qué trabajar. Porque si no, vamos a quedar en un plan de trabajo y no le vamos a dejar reflejado a nuestras colonias, que al final es lo que queremos. Quisiera nada más reforzar el comentario de la regidora Sepúlveda, en el ejercicio del 2024, la Dirección de Cultura ejerció un presupuesto de 6.1 millones de pesos, hasta septiembre de este año se ejerció un total de 6.4 millones de pesos, comparado, por ejemplo, con un municipio como Zapopan, que es el municipio que más presupuesto y que más dinero le da a la cultura. Ellos en este próximo año, 2025, estarán ejerciendo un presupuesto de alrededor de los 27 millones de pesos. Tlaquepaque tiene mucho menos que nosotros, pero aquí es a lo que voy y lo que sí quisiera dejar muy en claro y solicitaría bastante su apoyo, el tema de la infraestructura cultural. Tenemos un problema muy fuerte, la deficiencia en la infraestructura cultural, particularmente en la Casa de la Cultura y los centros culturales, las bibliotecas. Necesitamos rescatar estos espacios, rehabilitarlos y trabajar en conjunto en ese tema. Y bueno, nada más, por último, el tema de Tlaquepaque tiene menos recursos que nosotros, pero evidentemente tiene una infraestructura cultural bastante sólida, bastante fuerte, y pues eso a ellos les permite o tienen un margen de maniobra mayor en la operatividad de sus actividades. Gracias, presidente. Regidoras, regidores, compañeros, los acompañan, director. Gracias. Primero, felicitarte, Roberto, como bienmente, señor presidente, por tu grandioso trabajo, por los años de entrega que le has dado a este ayuntamiento, y no solo ahora como director, sino de mucho andanza que has tenido. Pero debo felicitar aún algo más loable, que le tuviste el respeto a la Comisión de Cultura, que trajiste tu plan de trabajo perfectamente estructurado, que lo planteas aquí de una manera profesional, que se nota alguien que entiende y sabe, sabedor de la necesidad y del crecimiento de tonalá. Pero hay algo que me llamó mucho la atención, y es esta línea que subrayé, la inclusión a personas con capacidades diferentes y de diversidad de género. Creo que eso abre ya una puerta distinta a este gobierno, a este municipio, y es hacia donde queremos llegar. Yo te diría gracias por las invitaciones que nos han llegado viernes a viernes, que no han parado las actividades, que en lo personal trae una agenda distinta y tendré que modificar para acompañarlos ya este viernes. Pero en ello, también yo le compartiría a la legisladora, yo dejaría de fuera los partidos políticos, las campañas y los momentos donde quedaron ya el día de la elección, y ahora todos somos servidores de este pueblo, de este ayuntamiento, y debemos trabajar en pro de la cultura y el desarrollo. Imagínate, imagínate. Falta y anden así los trabajadores de cultura. Esperemos que no. No, porque al final somos amigos todos, somos tonaltecas todos, incluyendo la regidora Liliana que hoy no pudo acompañarnos, pero creo que nos conocemos de muchos años y esto es lo que debemos aportar. Te tengo una pregunta en particular, Roberto. ¿Qué opinas tú del proyecto que puntualizó Miguel en la sesión de Cabildo y que un servidor también le reforzó? Que la pasada vez que fui regidor, también se subió a la iniciativa, se aprobó, pero no se hizo nada, ¿no? En tema de la Casa de la Cultura, se habló de un proyecto que ya está desarrollado, hablaban que eran de más de 45 millones de pesos. ¿Qué opinas tú? ¿Se tiene que desarrollar un nuevo proyecto? ¿Podemos apegarnos? ¿No podemos cambiar por etapas? Porque estamos a 15 días de la sesión de Cabildo donde aprobaremos el presupuesto. Y como bien lo dijo la regidora, estaremos todos pulmando para que esto se haga realidad. ¿Apostarle a la cultura? ¿Qué nos podrías decir o aportar para que nosotros lleguemos con herramientas a la sesión de trabajo del próximo presupuesto 2025? Evidentemente hay una deuda histórica con la Casa de la Cultura y se tiene que decir tal cual con sus letras. Es el resultado de rezago, de olvido, de abandono, de desinterés y de una falta de voluntad de muchas administraciones. La Casa de la Cultura es un espacio donde no solamente convergen artistas, donde no solamente van niños, niñas, padres de familia, maestros. Es un espacio que va más allá, es un espacio comunitario. Hay una generación de tonaltecas que creció, que se desarrolló en la Casa de la Cultura. Y es muy importante rescatar ese legado. ¿Por qué es eso? Y bueno, sí considero muy importante que tendríamos que escuchar voces técnicas, voces académicas que nos permitan tener un espacio digno, poder rehabilitar el espacio y construir a lo mejor otro tipo de infraestructura que nos permita uno. Tonalá actualmente no tiene un espacio museístico donde recibir, por ejemplo, exposiciones que vengan de Guadalacara, de fotografía, de plástica, de escultura. ¿Por qué? Porque nuestros recintos museísticos, nuestros espacios, ya están habitados por el tema patrimonial de la cerámica, por el tema de los tastuanes. Entonces, si por ejemplo llega algún artista, algún gestor cultural que quiera traer una exposición, por decirlo de fotografía, no contamos con una instalación. Entonces, en la Casa de la Cultura se tendría también que prever un espacio de exposición para este tipo de acervo que llega a nuestro municipio y que nosotros tuviéramos la capacidad de poder recibir, albergar esta exposición. ¿A qué voy con esto? De que la Casa de la Cultura tiene que ser un espacio incluyente para la diversidad, ¿no? Un foro de artes vivas, salones para la impartición de clases, un espacio para exposiciones, un espacio comunitario. Sí, un espacio para el arte, un auditor, un teatro. Pero sí es muy importante, y yo sugeriría desde mi muy particular punto de vista, que se pudieran realizar mesas de trabajo con académicos, con gente especialista, por ejemplo, en la mecánica teatral. Porque no nada más es, voy a hacer un teatro aquí, o sea, hay una mecánica teatral que te dice dónde va la caja negra, dónde van las piernas, las luces, la iluminación, la sonorización, que nos expliquen y que nos digan qué es lo que combina. Por ejemplo, si podemos poner unas mamparas de este tipo para recorrerlas y a lo mejor hacer salones o dónde poder hacer las exposiciones. Entonces, sí tendríamos que tener la participación de académicos, gente técnica, especialista, gestores culturales, es muy importante. Y quisiera aquí, y perdón que me extiende en esta parte, por años, en Tonalai, y me atrevo a decir que es un tema inclusive metropolitano, los gobiernos y la política cultural ha estado muy alejada del tema de los grupos culturales o de los espacios independientes, de los gestores culturales, de la comunidad cultural. Necesitamos generar y necesitamos precisamente construir este puente de comunicación con los gestores culturales, con los espacios independientes, con las agrupaciones independientes. Y precisamente la Casa de la Cultura, obteniendo unas instalaciones adecuadas, nos va a permitir precisamente eso, poder conectar más con la comunidad cultural y resarcir y curar esas cicatrices con los grupos artísticos independientes. Yo también quería comentar, y quería comentar después también a todas, a todos, con el tema que propusimos, el que propuse en la sesión anterior, que sí ir juntos, amalgamados, ir juntos, porque es un proyecto muy noble, muy loable, muy activo, muy curativo, para la comunidad tonalteca, que ahora que se está por aprobarse la sesión, pues que ahí hagamos mucho énfasis, en el tema cultural, para que se haga el proyecto de la Casa de la Cultura, para que se renoje, que se modifique, se transforme, sea lo que requiere el maestro y lo que requieren los tonaltecas. Hay mucho trasfondo en la explicación que nos daba el director, pero creo que podemos partir de un principio básico, incrementar el presupuesto y que después se pueda asignar, porque estas mesas de trabajo será imposible que en 15 días se desahogue, y el presupuesto se va a autorizar el día 19 de diciembre. Pero propongo que tiramos todos juntos en las mesas de análisis del presupuesto, que se incremente el presupuesto a la Casa sin que vaya etiquetado, para que entonces podamos hablar de una remodelación, de un equipamiento que vaya ya haciéndote la antesala al desarrollo final, y el próximo año entonces ya entrará la remodelación completa. Yo le solicité al director de obras públicas, si nos comparte el proyecto que ya se tiene, para exactamente empezar de... Tener una base. Tener una base. Si nos compartía el proyecto que ellos ya tenían, donde está el auditorio, salones, me decía que ellos ya habían hecho un levantamiento topográfico viendo qué se puede rescatar de lo que ya tienen y cómo mejorarlo. Creo que hablaban de un proyecto de 30 millones de pesos, y se lo solicité para que en cuanto lo tenga listo, pues igual te solicitaría, Miguel, si nos reunimos, si nos quedas una reunión, traerlo, lo revisamos, y ya empezamos las líneas de trabajo, pero a partir de ahí. Inclusive, Evero, creo que tú vas a tener mucho que ver, mucho manifiesto en el tema, porque tú eres la presidenta de obras públicas, entonces también te vamos a pedir que lo ministra después en el programa de obra pública desde el año 2025, porque la verdad es que sí nos surge y también necesitamos que nos apoyen mucho. Y es que tenemos que entender que, pues sí, nos surgen calles, nos surgen... Pero la Casa de la Cultura es ahora sí que una necesidad... Una deuda que tenemos con la sociedad, yo creo que efectivamente, como bien lo dijiste, todos hemos crecido aquí, ¿quién no fuimos a talleres ahí? Y ahora está... Y aquí está una boda una vez. Gracias a muchos años. Al soltar de belleza. Gracias a todos. O sea, ¿a poco no se decían, amigo? Tenemos que regresarle a la canalada. Sí, entonces en cuanto me hagan llegar el proyecto, le pediré a Miguel si nos reúne, para que lo empecemos a analizar, pero sí que los cuatro cogemos porque tenga más presupuesto, como bien lo dice Edgar, que tengas etiquetado el dinero para que ya nada más en enero digas, ah, lo vamos a hacer en estas actividades y mejorarlo. Bueno, yo nada más quisiera sumarme a estos esfuerzos, digo, como dice mi playera, la cultura es un derecho. Y yo me sumo y, bueno, de parte del equipo de Cultura, agradecerles este gran interés y sumarme. Y estoy con toda la disposición, igual mis compañeros y compañeras de la Dirección de Cultura, con toda la disposición de ir a tocar puertas, a donde se tengan que ir a tocar puertas, si es aquí, si es en México, si es a donde sea, todo con el objetivo de rezar simplemente esa deuda histórica que tenemos con la Casa de la Cultura y en general con la infraestructura futura. Gracias, maestro. Yo creo que no nada más esta comisión se va a sumar, yo creo que en general lo vimos en la sesión pasada, en la sesión ordinaria de que todos los regidores se sumaron al proyecto, ¿verdad? Sí, sí. Pues bueno, a título personal, maestro, y a nombre de la comisión agradecerte que nos hayas acompañado y que nos hayas permitido tu plan de proyecto, tu proyecto de trabajo. Y en virtud, regidores, comentarles que con el plan que se les envió a través de un correo y con la amalgama que estamos haciendo con el maestro, si es de aprobarse el proyecto, les pregunto a quien esté por la afirmativa que se apruebe el presente plan de trabajo por favor de manifestando, levantando su mano. Informo, presidente, que el plan de trabajo ha sido aprobado por la mayoría de los regidores presentes. Gracias, secretario. Le solicito continuar con el orden del día, por favor. Como lo indica el presidente, el punto número 5 es presentación de iniciativas turnadas a la Comisión Edilicia de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica de la pasada Administración. Gracias, secretario. Informarles que la Secretaría General de este ayuntamiento nos remitió el día de la comisión. ...de comisión, así como el oficio SRABH-1308-2024 que le remitió a su vez el antecesor regidor Alejandro Buenrostro Hernández relativo a nombrar a la nueva unidad de hemodiálisis Sorberta López Chávez en el que se aprueba el punto de acuerdo 1143 presentado en la sesión de ayuntamiento por el presidente municipal Sergio Chávez Dávalos de fecha 30 de agosto del presente año 2024 referente a la propuesta que tiene por objeto de que sea aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el nombrar a la nueva unidad médica de hemodiálisis Sorberta López Chávez mismo que se les envió vía correo electrónico o copia del mismo para su análisis y poderlo discutir y votar en la próxima sesión de comisión. Bueno, aquí se les mandó el dictamen, ¿verdad? Sí, sí. Ustedes ya tienen conocimiento entonces pues no sé si gusten que en la siguiente sesión de comisión lo analicemos, lo aprobemos o si ya lo analizaron o ya lo checaron pues de una vez tratarlo, ¿no? Bueno, antes presidente, la Secretaría General nos comentó pues que el dictamen no se pudo subir por los tiempos que se dieron del término de la administración en aquella ocasión la comisión votó a favor del nombre ahora la Secretaría nos pide que este dictamen pues se ponga en su consideración para casi casi transcribirlo nada más ahora firmado por ustedes. Yo si me permite presidente, sugiero que de una vez se somete a votación, va a quedar sentado y en la próxima sesión leo el pariente ya se da notificación. Sí, y le abonamos porque si no tendríamos que reunirnos nuevamente para este tema. Yo estoy de acuerdo. Entonces, se somete a votación los que estén por la afirmativa a favor de levantar la mano. Aprobado por todos los... Levanta la mano. Por favor. Continúe, secretario. Siguiente punto. Comunica, presidente. El sexto punto del orden del día es asuntos varios. Ok. Gracias, secretario. Para lo cual le pregunto a los compañeros regidores si alguien quiere hacer uso de la voz por favor de manifestar la mano y de lo cual le solicito al secretario técnico tome nota de los oradores. ¿Alguien tiene algún punto? ¿Asunto varios? Continúe, secretario. El séptimo punto del orden del día es señalamiento de día y hora de la próxima sesión de esta comisión y cierre de la presente reunión de trabajo. Ok. Gracias, secretario. Para dar cumplimiento al séptimo y último punto establecido por el orden del día, compañeros regidores, de no tener inconvenientes, se deja abierta la cita para la próxima sesión de trabajo de esta comisión edilicia de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica y no habiendo más asuntos que tratar siendo las 12.58 minutos del día hoy estamos a 20 de noviembre del año 2024 se da por concluida la presente sesión ordinaria de la Comisión Edilicia, Cultura, Educación e Innovación Tecnológica firmado por constancia lo que en ella participaron y que hicieron. Muchas gracias a todas y a todos nos piden de bien, ¿no? Sí.